hola amigos bienvenidos a la nueva sección del canal llamada estadísticas cotidianas y gráficos interesantes antes de iniciar me gustaría comentarles que si tienen algunas estadísticas o gráficos que resulten atractivos y que quieran compartir lo pueden hacer en los comentarios y serán mencionados en el próximo vídeo bueno hoy les presento un interesante gráfico y a su vez un llamado al cuidado del medio ambiente para mitigar el cambio climático este es un sitio llamado show your stripes que presenta de manera gráfica las medidas de temperaturas promedios anuales por países desde hace más de 100 años como podrán aperciar si exploran las regiones para prácticamente todos los países las franjas pasan de ser principalmente azules a ser generalmente rojas en los años más recientes lo que ilustra el aumento de las temperaturas promedio en ese país por ejemplo aquí estamos mostrando el gráfico de perú de la manera más simple o sea el primer gráfico que es como un gráfico de franjas le podemos agregar las etiquetas de los años también lo podemos cambiar a un gráfico de barras donde las temperaturas negativas serán barras en azules y las positivas en rojas además le podemos agregar las escalas en ambos ejes vamos a cambiar a otro país por ejemplo seleccionamos el caribe y luego cuba y como ven nos muestra el gráfico con un comportamiento similar en el cambio de las temperaturas luego de los años 80 casi todos los países han experimentado un aumento sostenido en las temperaturas estos gráficos están diseñados específicamente para hacer lo más simple posible y para iniciar debates sobre nuestro mundo que se calienta y los riesgos del cambio climático existen numerosas fuentes de información que brindan detalles más específicos sobre cómo han cambiado las temperaturas pero este gráfico permite la comunicación con el mínimo conocimiento científico requerido para comprender su significado bueno espero que les haya gustado este primer vídeo de la sección estadísticas cotidianas y gráficos interesantes no olvides suscribirte al canal activar la campanita y dejarnos sus comentarios y sugerencias cuídense y nos vemos en un próximo vídeo